Ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Hay lazos que no se pueden romper a pesar del paso de los años. Tres vatos locos, repletos de carnalismo, los ha separado el destino en las calles del este de Los Ángeles. Una cruda realidad, de venganza, dos hermanos y un primo desatarán el orden. Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Pero lo que ahora sé, bro, es que necesito a mi familia para ser. A estos tres los une la sangre, pero en un lugar dividido siempre hayan la forma de encontrarse, incluso de enfrentarse. ¡Cállate el pincho, chico, güero! ¡Yo represento a la onda aquí! ¡La onda no trabaja así! ¡Perro, Miklo! Benjamin Bratt Jesse Borrego Damian Chapa En una poderosa historia sobre la lealtad latina, sangre por sangre, dos. Miklo, tengo que pedirte algo. Dame chon, chon. ¡Vatos locos pa' siempre, carnal! ¡Que no! Dame a할 ¡Suscríbete al canal!